Música ¿Qué pasa, crack querido hermano? Saludos para los pies de la Villa 31 Dale, dale, dale Un saludo grande para todos los pies de la Villa 31 de parte del Pobla Bien ahí Bueno, esto es el Pobla co-conductor Es su giro ¿Querés te copilotea? ¿Te sirve? ¿Sí, no? ¡Izquierda! Yo voy a gritar así, ¿podés ser? Para que no haya confusión ¡Derecha! Dale acá, dale acá Fuerte para allá Ah, no, dale derecha, dale derecha Dale acá, dale acá Podríamos ir a probarnos unos medios Bueno, acá está el piano Este piano tiene, mirá ¿El mismo es? Es el mismo Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que otro ocupa su lugar Y con los Ronnie Stone, ¿qué onda? Los conociste, tocaste con ellos Toqué con ellos Estoy mirando los mensajes Tuve un trabajo una vez Me duré un mes Era repartida pizza Un mes Acá Sobre este tapete Yo fui abanderado Me puse acá Que es el estudiante Y este estaría Mirá, Diego Armando Maradona Mirá Maradona Mirá ¿Vos lo podés creer? ¡Pero Maradona! ¡Ah! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¿Estás cerca de Gallo ahí vos? Cerca de Gallo del templo De Cocodrilo De Cocodrilo, sí ¿Vos fuiste mucho que eso? Sí ¿Le hiciste una canción? ¿Me hiciste un himno? Hoy mortal es boliche sagrado El diomar El diomar El diomar Nunca dormí tan poco Tal vez viva demasiado No reconozco el punto justo Donde hay que frenar De cualquier modo que te toque está bien De cualquier modo que te toque está mal Y todo este tiempo vivido Me sirve el ejemplo ¿Para qué? Para no volver Para no volver Para no volver Para no volver A caer De cualquier modo que te toque está mal ¡Qué maldito! 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 ¡Qué maldito!